Voy a darte una paliza y ver como este idiota de mierda monetiza Yo soy el que te hipnotiza, vas a ver como esto me sale improvisado, me sale de prisa Lo tuyo es una habilidad bastante elaborada, lo mío es magia real porque me sale de la nada Cada una de buscar improvisadas, yo me pongo a experimentar entre castigo, habla huevada Diferencias, yo hago rap de conciencia, a veces inteligencia, a veces es ciencia A veces sobre dioses y a veces sobre conciencia, es que yo soy variedad, soy la misma esencia Porque hablas de la impotencia, desde tu arrechera y desde tu prepotencia Tu competente te dejó sin competencia, sin competente sufre tus consecuencias No me metas dentro de tus secuencias, vivo por mi propia esencia Es lo primordial y lo más esencial, entiendes lo mío, es elemental de permanencia Es exigencia, yo no hablo de huevada porque tengo resistencia Tú hablas huevada, pareces demencia, yo hablo de lo que aprendí mi existencia Siento existencia, yo también hago el intento, yo también soy elemental porque yo no siento Tú el avatar de los elementos, yo no tengo fuego, ni aire, ni tierra, ni agua Pero sí el sentimiento que se necesita, porque soy quien te desarma Tu vida la tengo entre mis palmas, y si son las consecuencias A mí no me importa el karma, porque sé cómo defenderme de las que son mis almas Yo no soy más un skill, yo soy termitario, un ser más vil y más sutil Así que, lo siento, sí que te lanzo un proyectil Soy perfecto, es que proyecto, porque soy mucho vil Tiene mi vida entre sus palmas, dale, vamos a enseñarle Que es un novato contra un sumaculauder Obvio tiene mi vida en sus palmas, me dan vida cuando me aplauden Así, pulso a pulso, es como este juego, lo expulso Tú eres de la detallista, un general por bulto Ponerte frente a mí, tú eres un insulto, es un insulto No sabes nada, no me responde, está huevada Se autorresponde, subpreparada, pero como te queremos Fiquimos que no es pensada Es normal, todos esperan que te folle, y luego en la batalla yo te aboye Es normal, que no sé ruido con los aplausos, y se desarrolle Pero si el árbol se cae en medio de la nada, ¿quién lo oye? Así que los aplausos te interesan Dime qué harás cuando estés en tu casa y en tu mesa Sabiendo que tu familia todavía sigue en pobreza Y tú diciéndole, soy un rapero, soy una promesa Hay trabajo, hay tanta chamba en la calle Hay tantas cosas, pero para qué explicarle detalles Para qué explicarle detalles Si le voy a dar la mano tan de chamba, es normal, que espero que falle No hables de mi vida, de si comió o no comí Porque mis problemas de trabajo no estaban ahí Mi mamá dejó su sueño por criarme a mí Y ahora está completa de que lo mío lo cumplí Así que no hables por hablar cuevada De mi familia, no conoces nada Yo creo que tu familia te adoptaba Por la poca atención y crianza que te daban Última Que me vas a hablar de familia Hablar sin conocerla, eso se llama envidia Yo te capito línea por línea Y es de generación porque vino tranquilo ¡Bien! ¡Cara! La familia chama en la casa Jurado el mejor 3, 2, 1 Magno Esquina a la gran final